Muy bien amigos, regresamos. En este bloque vamos a conversar un poquito sobre los mitos y verdades y también estamos recibiendo sus consultas y sus llamadas a través de nuestro número de teléfono al 042-221618 sobre sus consultas, sobre alternativas que tienen los pacientes edéntulos y parece que tenemos una persona en la línea y me está indicando. Hola, muy buenos días. Buenos días doctora. ¿Cómo están? Me saluda Zoyla Navarrete. Doña Zoyla, cuéntenos, ¿en qué podemos ayudarla? Quisiera saber cuáles son los materiales para que las prótesis no se salgan a las personas que no tienen dientes. Los materiales, muy bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, hay materiales para hacer las prótesis, hay una combinación bastante variada, ¿ok? Yo puedo decir que actualmente estamos usando tres materiales, ¿verdad? El primero es acrílico, que es el mismo material en el cual se hacen las dentaduras convencionales. Ya. Esas son duras, ¿verdad? Es como una dentadura normal, ¿verdad? Y lo bueno de eso es que si algo se rompe, es bien fácil de reparar, ¿verdad? Un diente acrílico es muy fácil de reparar y en realidad sin problema. ¿Se puede volver a pegar? Se puede volver a pegar, sí, se puede volver a pegar y sin ningún tipo de problema. Bueno, ¿ok? Difiere un poco si es fija o removible, ¿no? La que es fija tiene una superestructura de titanio, ¿ok? O sea, la que es con implantes. Los dos son con implantes. Hay una que es removible, ¿verdad? Que se saca y se pone, que simplemente tiene unos attachés, ¿verdad? Que se insertan en los implantes y saca y se pone, ¿ok? Esa es un diseño bien sencillo y se requieren dos implantes y es suficiente. Para la parte fija tienen más implantes, tienen de cuatro o seis implantes y tienen una superestructura metálica de titanio que va metida o anclada en los implantes, ¿ok? Esos son materiales de acrílico fácil de reparar sin ningún problema, ¿ok? Pero la parte, desde el punto de vista estético, pues queda un poco corto comparado con metal y porcelana, ¿verdad? O también circonia, ¿verdad? Ah, ok. También se puede hacer también de eso. Ahora estamos en el boom de la circonia, por lo que digo. Sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Son más duros? ¿Se ve estéticamente mejor? ¿Son más bonitos? ¿Qué pasa con la circonia? Bueno, eso es una discusión de dos horas o tres horas. Es que lo he escuchado, lo he escuchado, sí. La circonia es un material que ha traído, como tú decías, un boom a la odontología, ¿ok? Tiene igual algún tipo, tiene todavía problemas, ¿ok? La circonia se ve muy bien, ¿verdad? Se ve muy bien y es un material bastante fuerte, bastante duro, ¿ok? El problema está en que no hay muchos estudios a largo plazo del material, entonces todavía no sabemos cómo se va a comportar. Ah, después de algún tiempo en boca. Así es. Tenemos una persona en la línea, me está indicando. Hola, muy buenos días. Buenos días, tía. ¿En qué le podemos ayudar? Buenos días, tía, tía. La felicito a todos por tu programa, tía, tía. Muchas gracias. Tengo un pequeño inconveniente, tía, tía, tía. El momento que pongo le arde la encía. No sé cuál es el bolsillo, tía, tía. ¿Cómo tres comillas? ¿Le arde la encía? Sí, el momento que pongo algún bolsillo, algún apóstol, le arde la encía. Ya, listo. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, hay en realidad... ¿Alguna lesión? Puede ser alguna lesión... En realidad, esa sería la mejor forma de poder ver eso, es con un examen dental, ¿no? Y ver cuál es el problema, ¿verdad? Puede ser, si no está afectado al diente, porque hay algún tipo de carie o algún problema, puede ser también la encía, ¿no? Como decía el señor, me duele la encía. Si él apunta a eso, habrá que revisar lo que es el tejido blando que está alrededor del diente, que es el tejido periodontal. Claro, se puede haber lastimado también, ¿no? También. Con algún tipo de comida se puede haber lastimado y... Que es algo bastante común, ¿no? Bastante, bastante común. La gente dice, bueno, me duele algo, y si es algo lastimado, en tres días se va a ir. Pero si es algo que una en una semana, dos semanas, eso ya no es una... Exacto, ahí ya tiene que, es una voz de alarma para que corras algún lado. Y muy importante que no se coloque ningún medicamento en cualquier lesión de su boca, por favor, no se automedique, porque puede irritarla mucho más, muchas veces, ¿verdad? Así es, correcto. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestros mitos y verdades, ¿qué te parece? Nuestro primer mito dice, tengo que ponerme un implante por cada diente perdido. ¿Es un mito o es una verdad, Jorge? Es un mito. Esta pregunta es excelente. Completo mito. Completo mito, excelente. Para este tipo de dentaduras sobre implantes, se requieren, si uno va a hacer una removible, por lo general hacemos dos implantes, ¿ok? Si uno va a hacer una fija, por lo general es cuatro o seis implantes suficiente. No hace falta poner un implante por cada diente. Eso no, eso en realidad no tiene ninguna función. O sea, poner más implantes, poner ocho implantes, a veces se hace, ¿por qué? Porque los lugares donde podríamos poner cuatro o seis no hay mucho hueso o queremos poner más implantes por si acaso algo falla, ¿verdad? Y digamos que el paciente tiene un alto riesgo de perder implantes o tenía una historia de perder implantes. Entonces, en este caso yo podría decir, bueno, voy a poner ocho, ¿verdad? En vez de cuatro a seis. Porque quiero estar seguro de que si algo pasa, pues tengo más implantes. Se va a quedar por lo menos un par de implantes. Claro, tengo implantes ahí puestos. Qué interesante. Muy bien. Nuestro segundo mito o verdad es, no necesito lavar las sobredentaduras porque no me las puedo sacar. Como yo le digo, yo le digo... Muy importante la higiene, ¿no? Oh, es importantísima. Sobre todo para que duren mucho tiempo. Para que duren, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis estudiantes que el implante es un privilegio, ¿verdad? Si ellos, si el paciente no se ha podido cuidar los dientes y no tienen los cuidados de lavar sus dientes, un implante no va a ser diferente. Exacto. No porque es de titanio. El implante no es biónico. Igual es una parte que está insertada en su cuerpo y tiene que ser limpiada. Tiene que ser limpiada. Ahora, las dentaduras que son fijas no se pueden remover por el paciente, pero están hechas de una forma en la cual se pueden limpiar, ¿verdad? Con hilo dental, ¿verdad? Ah, ya, con cepillos especiales. Con cepillos especiales y con hilo dental. Bueno, como todo y como todo el cuidado, ¿no? Sí, claro que sí. Tenemos una persona en la línea. Hola, muy buenos días. Hola. ¿Cómo está? ¿En qué lo podemos ayudar? ¿Nos dice su nombre, por favor? Mi nombre es John Guzmán. Ok, señor Guzmán, cuéntanos, ¿en qué podemos ayudarle? Miren, tengo hoy día justamente una consulta en el seguro a las 5 de la tarde con una extraordinaria doctora, apellido Castillo, ¿no? Ok. Ella me dice que una muela, tengo la posibilidad de recuperarla el 20%, pero si falla, ¿puedo incurrir el implante? ¿Sí o no? Gracias. Ok, muchas gracias. Ok, lo que entiendo aquí es que tiene un porcentaje de salvar la muela o de perder la muela. De salvarla, creo que lo que dijo. De salvarla, ¿verdad? Sí. Bueno, yo como endodoncista, una súper recomendación, tú como implantó, lo reglito. Como endodoncista, siempre voy a recomendar a mis pacientes, lo natural es lo mejor. Si tiene, si la puede salvar, para mí es lo mejor que usted puede hacer. La opción del implante, bueno, puede ser ya cuando está fracturada, ya cuando hay caries muy profundas, o cuando el tratamiento endodóntico no es posible, o cuando hay calcificaciones, o está... Bueno, hay un sinnúmero de razones por las que usted tiene que extraerse el diente. O sea, ya cuando el diente está completamente perdido, entonces, pues no hay otra opción que reemplazarlo por un implante. Pero mientras usted tenga la opción de que después de una endodoncia se coloque una corona, su diente puede durar años. ¿Verdad Jorge? ¿Cuál es el tiempo que le puedes dar a un diente natural con una endodoncia y una rehabilitación? En realidad es un poquito difícil de decir eso, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo le pongo toda la fe al mundo y tú, bueno, no sé, puede ser. No, yo estoy de acuerdo contigo. En realidad no hay mejor cosa que su diente natural. Si puede quedarse ahí por muchos años, ¿verdad? Y se puede hacer el tratamiento de conducto y la corona, pues hágaselo. Y en realidad, y ya a lo mejor cuando haya el momento ya de cambiarlo y ya falle de forma completa, ahí puede hacerse el implante. O sea, tratamos siempre de posponerlo lo más que se pueda, más que todo con gente joven, ¿no? Con un paciente joven que tiene todavía 50, 60 años por vivir, ¿no? Exactamente. Siempre cuando se pone el implante, siempre hay un riesgo de, hay un pequeño riesgo de fallo, de pérdida de hueso. Así que, pues, si se puede. Y hay muchas cosas que. Claro, si se puede, si se puede, en realidad tener el diente es lo mejor. Mm-hmm. 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 Yeah. Yeah. Mm-hmm. Oh, those are the two. Here they go.